Vamos a Julian con Robin, perdón, a Naldo con Robin Y a Julian con Terry, vamos a ver como se desenvuelven estos ambos jugadores en esta partida, vamos ya Viene, conecta, no cancela, fuertemente Naldo, devolviéndole con los fuegos Thunder, vamos ya Llegó a ese señor de compartir el stream, estamos aquí gracias a Henry Ramón, quien ha patrocinado este torneo Ahora mismo vemos que Julian lleva la ventaja Pero sabemos que Terry es peligroso, ay, 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 ay Quería llevárselo, se le vio todas las intenciones ahí, ¡Burn! Lo fue, se lo llevó, señores Se lo llevó, se lo llevó Primera vida para Naldo Uh, fuertemente Julian Vamos allá Seguimos, Julian ahora mismo con una gran ventaja, señores y señores Que estar haciendo Naldo, que no se va a detener rápidamente a este estilo de este personaje Uh, esa es la oportunidad Dauntil Y se lo lleva, fuertemente Vuelta ahí Muy buena, ay, 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 peligroso Puede ser que se lleve, ¡Ay! Lo cargó No castigó Naldo Buena, llega el fuego allá Incrementándole el daño antes de irse Naldo Porque creo que se va a ir Peligroso Muy buen Perry Mentira Dicen no Todavía no, Shinobi Todavía no Estamos aquí Estamos vivos Ese daño todavía no es suficiente para que me saque un Rally Core De ahí Fall con él, está bien fuerte Viene con esa tropa bien potente Que se lo lleva Dos vidas por uno Arriba, Julian Uh Lo cae, la agarra bien fuerte ahí No se puede Eso te agarra y no se puede Ay, 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 ay Estos jugadores Ay No hubo grab No tensión Esta mano está muy bien Está parejita ahora mismo Está pareja, señoras y señores Cuidadito, Julian Ahora mismo con la ventaja Uh, castiga Muy buen castigo de parte de Nardo Y sigue Si lo tira, lo tira Lo tira, lo tira Julian no perdona, señores Él ve la oportunidad Y tira el especial Peligroso 110 de daño Si lo agarra en ese lado de la esquina Uh No llegó Con él está muy bien Nardo ahí Le devuelve, Julian Muy importante Lo que está haciendo él ahí La mantiene con el Zuni Para que puedas descuidarse Señores y señores Muy buena estrategia de parte de Julian Peligroso Ya no le quedan muchas oportunidades a Nardo Parry Y lo conecta Combo con especial feo Dejando así que Julian Se lleve la primera victoria De la noche Vamos a ver cómo Recuerden señores que tomamos un break Dice Nardo Nardo Van ese mismo Y Final Fantasy Ese es el mismo escenario que pasó anteriormente El que banea es el ganador Nardo El que banea es el ganador Y él decide banear Creo que será Town and Village Ese escenario Battlefield Nardo decide Battlefield Dice Julian Yoshi Island Ok que está baneando Yoshi Island Y ok My main My main right now is Link My main right now is Link And Incineroar I don't play that much Anymore Just come chill around And play with other people But I can beat anyone I can beat anyone Just need to Here we go Vamos allá Volvemos 1-0 Julian ganando Señores Julian Ahora mismo Estás jugando Al acechao O metes un arroyo Te castigo Fuertemente Ahí le pasó Con ese low profile Al projecteer En el aire Fuertemente Ya tenemos a Nardo Con un ciento y pico De daño Ay 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 Conecta Muy bueno Ese golpe Julian ahí Le quita La vida Nardo Vamos allá Ay Muy buena La suelto No quiso que le rompieran El escudo Logra llegar Tranquilamente Julian Vamos a ver Si se va a dar tal escenario Buen ferry Castiga Se vio Se vio eso ahí Muy buena Pero aún todavía es tiempo Peligroso Julian ahora Puede hacer mucho daño Vamos a ver si Sin Ay 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 Daño incrementado Ahí fuertemente Hazer Combinado Ay no puede Devolver Ya tiene ciento De daño Nardo decide Engancharse Peligroso Oh Se recupera bien Ahí Pero le hicieron Mucho daño Señores Peligroso Terry Cuando tiene Ese especial Encendido Solo le conectó Tres golpes Y ya le llevó La ventaja Increíble Señores Vamos allá Fuertemente Castigando Y otra vez Y lo conecta Con el true combo Y le lleva la vida Dos vidas A una Julian Con el dominio De esta partida Ahora mismo Señores Sí señores Uh Envestida Viene Ay 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 Con esta Con este especial Vamos a ver Señores Ahora mismo Ambos jugadores Se están teniendo Uh Voy en Perry Castiga Ay Vamos a ver A donde ve esto Peligro Nardo Casi en peligro No conecte Real Uh Peligroso Ay, si hubiese combinado ese golpe con un especial Le rompe el escudo Peligroso, zona de peligro, 100 de daño Vamos a ver si Nalo puede retomar el asunto Logra llegar Julien, sana salgo, toma distancia Esperando el momento para poder contraatacar Peligroso, peligroso, cuidadito Nalo, cuidadito Cuidadito, que Julien te ha agarrado ya par de veces Peligroso, no le rompe el escudo Ahí sí, ahí no Convirtió en especial Pero se lo lleva con el log Se lo llevó, se lo llevó Dos por cero, señores Recuerden que el que pierde ahora se va para su camita Hoy ya están en su casa Dos a una, señoras y señores Dos a una Vamos aquí Dos a una Arriba Julien Naldo tiene que hacer algo Mismos vans, dice Julien Dos cero Sí, dos cero Dos cero Mala mía Vamos ya, señores y señores Dos cero Ganando Julien Ambos jugadores están seleccionando escenarios Uuuu Uuuu Esto está bueno, señores Ayayay Esto está tomando mucho tiempo Hay que avanzar, señores y señores Hay que avanzar, señores y señores La gente del loser, por favor Venga preparándose la gente del loser Después de esta partida nos vamos para el loser Directamente Tenemos a No, digo, estamos en el loser Señor E y Trainer van atrás Señor E y Trainer van atrás Yo, Trainer, Trainer up till Stay tuned, your match is next up So, get ready, bro Here we go Match point para ganarlo Vamos ya Dos A cero Ganando Julien Uh, cuidadito Cuidadito Ay, señores y señores Cuidadito Ay, 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 ay Cuidadito, señores y señores Naldo Conectando muy bien ahí Digo, perdón Julien conectando muy bien ahí En peligro, Naldo En peligro, señores y señores En peligro Cuidadito Cuidadito Tras, que bien fuerte ahí De parte de Julien Muy buenos combos Que le dan la victoria Tres a dos Tres a dos vidas, señores y señores Uh, tirándolo todo ahora mismo Quiere hacerle más daño Voy a agarrar un de parte de Naldo ahí Cuidadito Ahí se lo llevó Muy peligroso ahí, Naldo Muy peligroso, Robin Empata Dos vidas por dos Ahora mismo Conecta Viene Uh, castiga Muy buena ahí De parte de Naldo Cien y pico de daño De parte de Naldo 58% de parte de Julien Vamos a ver Que va a ser De ambos jugadores Y logra llevársela Muy buena ahí Una vida por dos Ahora mismo Arriba Julien Peligroso para Naldo Match point Última vida Tiene que hacer algo Tiene que revivir Señores y señores Uh Muy buena Lo empata Una vida por una Muy buen desempeño Naldo Todavía dice que no No se quiere ir 3-0 Uh Combo 16% de daño ahí Vamos allá Ahí Viene Uh, no conecta combo Peligroso Muy buen esquive De parte de Naldo ahí Castiga En vestida Muy buena conexión Ahí De ambos golpes Uh Buen perry Señores Pero Julien Tiene el perry De los dioses Cuidado Castiga Fuertemente Naldo Ahí Vamos Naldo Tiene que tirar Todo el nivel Naldo Todo el nivel Tiene que tirar Naldo Esta es tu última oportunidad A Julien Todavía le quedan Muchas oportunidades Así que tienes que Demostrar ahora mismo Que tú tienes nivel Naldo Muy buena Ahí Muy buena Conversión de daño Peligroso ahora mismo Con la ventaja Naldo De esta ronda Vamos a ver Que logra hacer Combina colgar Buena conversión Ahí de daño Peligroso Julien Con ciento y pico Daño Ay creo que no pudo Llegar ahí Muy buena Naldo dice no 3-0 no Y sube Con una victoria No te toca a Julien Todavía banea Le toca a Naldo Tú eres el que elige Que escenario Deseas jugar All good bro Todo bien Te voy a hacer Señoras y señores De compartir el stream Estamos Aquí Patrocinados Por Henry Ramón El cual Ha donado Los premios De este torneo Espero que lo estén Disfrutando Dejenme les muestro Un segundito más Tenemos Que la pelea Que se está dando Ahora es Julien Versus Naldo Sigue Señor Versus Trener Optil Sentado En las Grands Final Papucho Papucholín Y en las Luces Final Sein Vamos allá Tome su decisión Ambos jugadores Naldo Banea Final Destination Y Kalos Y Julian Elige Battlefield Confirman Ambos jugadores Y se tira A la partida Vamos allá Ambos jugadores Se mantienen Con el mismo personaje Julien dice Que todavía Terrible Que da potencial Vamos allá Fue una chepa Vamos a ver Que va a hacer Julien Ahora Si lo saca O se descuida Y se empata Con un 2 a 2 Vamos allá 2 a 1 Señores y señores Naldo Devolviéndole daño Una y otra vez Uh Muy buena Ahí Peligroso Se lo lleva Primera vida Para Naldo Señores Muy buena Combinación de golpes De parte de Naldo Ahí Señores y señores Ay Ay Cuidadito Mucho daño Está haciendo ahora mismo Naldo Agresivamente Lo agarra No pudo competir Pero lo conecta otra vez Muy buena No está perdonando de nada Ahora mismo Naldo Ya no tiene libro Tiene que aprovechar ahora Y llegar Bien Recuperó el libro Peligroso Robin Ahora mismo Vamos allá Uh En vestida Muy buena Ahí De parte de Julien Ay 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 Ya ese libro Señores y señores Dejándole con ese fuego Le permite entrar Gratias Robin Julien Tirándolo todo Tratando de eliminarle Todos los movimientos A Naldo Para castigarlo Fuertemente Está Pretirando los golpes Cuidadito Naldo Vamos allá Uh Viene Ese Up smash Feo Que lo saca Del escenario Ay Ay Casi lo agarra Peligroso Uh Lo agarró El rolling Lo castiga fuertemente Empatando Dos vidas Por dos Ay Fuerte Tenía que rodar No tenía que parar Es así Castigado Fuertemente De parte de Naldo Peligroso Vemos Que Naldo Quiere Comeback Castiga Fuertemente Uh Naldo Cuidadito Viene Ahora mismo señores Dominando La partida Naldo Mucho daño Cortesía Proporcionadamente De Robin Ahí Fuertemente Con esta La embetida Julien con el Comeback Vamos allá Cuidadito Mucho respeto Ahí Le está dando Su tiempo No se está descuidando Ni desesperándose Uh Pata De bien Vestida Muy buena De parte de Julien Ahí Ok Buscando el Perry No pudo Castiga muy bien Naldo Ahí Uh Castiga otra vez Peligroso Zona de Deje Para ambos jugadores Aquí Con esta vida Ay no Perdió el control Y Naldo Empata Dos a dos Dos a dos De este loser Match point Para ambos jugadores Señores y señores Match point Vayan Vayan Coordinando Ahí Voy a buscar Un poco De agua Vuelvo En un segundo Para ambos jugadores Naldo Há Mira T ¡Suscríbete! 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 Moneta. La agarró. Oy, 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 oy. Ay, por poquito. Le rompen el escudo. Un poquito más. Casi se descuida. Yuli ahí. Ahora mismo vamos a Yuli con la ventaja. Peligroso Naldo. Peligroso. Naldo ahora mismo en la zona roja, señores y señores. Una sola vida le queda. Tiene que hacer algo para quitarle esta vida y no aguantar más daño. Ok, here we go. Here we go. Más daño. Más daño todavía. Más daño todavía. Peligroso. Casi te enrojo. Uh, muy buen proyectil que logra alcanzar a Yuli ahí. Cuidadito. Ay, 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 ay. No castilla. Decide mejor buscar espacio. Fuego peligroso. Ay, ay, ay. Uh, no conectó bien ahí. Tenía que estar derechito. Peligroso. 150 y pico de daño. La cadena para agarrarse y salvarse. Muy buena decisión ahí de parte de Yuli. Naldo en Danger Zone ahora mismo. Tiene que buscar la manera de recuperar algo de vida. Sabemos que Robin puede hacerlo. Peligroso. Uh, con esta. Muy bueno ese daño. Ay, ay, ay. Llegó. Peligrosa. Muy buena. Muy buen esquive. Ay, ay, ay. No funcionó bien ahí. El team de parte de Yuli. Peligroso. Peligroso ahora mismo. Ok. Muy buena. Ay, ya sí. Ay, no. Cagó. No pudo conectarlo ahí. Esa era la mano. Peligroso. Se lo lleva. Se lo lleva. Yuli. Mil gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Avanza. Julien al Winners Semifinal. Perdón. Loser Semifinal. Bien. Tenemos ahora la pelea de Sr. E. vs. Trainer Updiel. Por favor. Al escenario. Sr. E. Versus.